¡Guau! ¡Qué pro piñata! ¡Es la piñata de mis sueños! No encuentro a Paleta y ya casi vamos a partir la piñata. Soy Palecheco Pérez. ¿Alguien ha visto a Paleta? Esa paleta siempre se pierde. ¡Yay! ¡Dulces! ¡Me esconderé aquí! Cinco minutos después... ¡Ya le diste una! ¡Dalece dos! ¡Ya le diste tres! ¡Dalece dos! ¡Ahhh! 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 ¡Dalece! 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 ¡Oh no! ¡Paleta se fracturó! ¡Las desventajas de ser irresistible! ¿Ya ves en qué problemas me metes? ¡Hubieras dejado que el niño se llevara Paleta! ¡Dalece!